hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a hablar a continuación de los 11 safety car que la automotriz alemana de stuttgart mercedes-benz ha utilizado en la fórmula 1 bueno desde un modesto clase c hasta un hasta un buen auto como el nuevo amg gtr la marca mercedes-benz ha puesto en pista 11 autos de seguridad diferentes desde que en el año 1996 se convirtiera en el fabricante oficial de estos vehículos y bueno y para aprovechar la presentación del último safety car el amg gtr vamos a hacer un breve repaso por todos los usados hasta el momento y bueno bueno empezamos con este con el mercedes c36 amg bueno en la temporada 1996 llegó el c36 amg de la marca mercedes-benz también conocido como w 202 y en la berlina más pequeña de la marca alemana y equipa y estaba equipada con un motor 3.6 24 b que rendía hasta 276 caballos el primer safety car oficial del automotriz mercedes-benz en la fórmula 1 y se mantuvo hasta iniciarse la temporada 1997 bueno y este es el clk 55 amg y durante la temporada 1997 el mercedes c encontraría un sustituto para el clk w 208 en esta ocasión mercedes si eligió un modelo más potente disponible el 55 amg con un motor v8 de 5.4 litros que llegaba hasta los 302 caballos 302 caballos de fuerza ahora el cl 55 amg con la llegada del mercedes c lg de segunda generación es decir el c215 la automotriz alemana lo eligió como nuevo auto de seguridad este dos puertas de casi 5 metros montaba el v8 sin 5.5 de amg con nada menos que 493 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora que bajaba de los 5 segundos y ahora este el sl 55 amg durante los años 2001 y 2002 antes de que el v12 de 6 litros llegara al cl mercedes cambió a la quinta generación de sl el r230 un hermoso auto deportivo que también montaba el mismo v8 5.5 amg que rozaba la potencia de los 500 caballos clk 55 amg en 2003 aprovechando la segunda generación del clk el w209 el w209 mercedes regresó a este modelo la marca alemana montaron en esta unidad del v8 5.4 litros con una potencia declarada los 362 caballos y ahora y ahora el clk 55 amg bueno una con la llegada de la nueva generación de este pequeñín de la marca el r7 el r r 171 quiero decir es el auto seguridad que se adaptó para este modelo con un v8 de 5.4 litros con una potencia declarada de 355 caballos que le permitía llegar a los 250 kilómetros por hora y realizar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos esta versión se mantendría durante 2004 y 2005 y ahora el clk 63 amg por tercera vez en la temporada 2006 regresó el clk y esta vez montó un v8 de 6.2 litros con 475 caballos de fuerza declarados de hecho no era la versión más rápida pues esa correspondía al casi exclusivo clk de tm amg que tenía como yo ya lo dije tenía 582 caballos potencia y un 0 a 100 en menos de 3,8 segundos el sl 63 amg bueno el mercedes sl sufrió un restyling en el año 1008 regresó a la parrilla de la fórmula 1 en su versión 63 amg con el v8 de 6.2 litros que ahora llegaba hasta la potencia de 508 o sea 518 caballos de fuerza el sls amg bueno nunca se llegó a ver como autoseguridad el slr McLaren si se pudo disfrutar del sls que fue el sustituto de ese modelo que estuvo ejerciendo durante 5 temporadas como autoseguridad siendo el que más tiempo se ha mantenido eso sí con ciertos retoques y bueno el v8 de 6.2 litros y una potencia de 571 caballos de potencia para actualizar más tarde a el sls amggt con el mismo motor pero con 591 caballos de fuerza y este es el amggts en 2015 el amggt en el año 2015 el amggt sustituyó al sls como deportivo del automotriz mercedes benz y llegó en su modalidad gts como autoseguridad tenía un motor v8 biturbo de 4 litros y una potencia de 510 caballos de potencia capaz de realizar 0,100 kilómetros por hora en 3,8 segundos y este es el último y este es el último el que salió este año el amggtr con nada menos de 585 caballos de potencia ha llegado el último autoseguridad de la marca mercedes el amggtr con un 0 a 100 en 3,6 segundos y una velocidad punta de tan solo 318 kilómetros gracias a las actualizaciones incluidas sobre el motor v8 biturbo de 4 litros y bueno esos son todos los mercedes benz que han servido como safety car a la fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós camin fuera chao